María Toledo está de enhorabuena. Cuatro años después de su boda con el diestro Esau Fernández y coincidiendo con su 39 cumpleaños, la artista ha anunciado la mejor de las noticias. Está embarazada de su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento. Con varias imágenes en las que el torero y la cantautora posan emocionados con la ecografía de su bebé, María ha confesado a sus seguidores que su embarazo es el mejor regalo que la vida le podía enviar. La cantante señalaba que todavía no se cree la noticia, aunque ya va notando algo que crece dentro de ella y siente una sensación que no se puede explicar. Y es que el artista ha confesado que se emociona solo de pensar en cómo sonará la palabra mamá en la boca de su pequeño.